Somos los hermosos del pueblo Tío Juan, somos los hermosos del pueblo Tío Juan, que venimos a rondar Tío Juan, Tío Juan, Tío Juan, Juan, Juan y Juan. A rondar, siempre vive en la montaña y morir en ella quiero, que corra el aire más puro y estar más cerca del cielo. Laila, lai, 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 lai. Lai, 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 la La Molinera, la, 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 como sorbe el agua ardiente. El peral del molino no tiene pera, que se las ha comido la molinera. La Molinera, niña, la Molinera, el peral del molino no tiene pera.